Esta es la sección en la que hablamos de curiosidades de personajes de caricatura. El ducentésima, quisexagésima, personaje del que diremos curiosidades es Juan Juan de la serie El Tren Infinito. Primera, curiosidad. Lleva toda su vida dentro del tren. Segunda, curiosidad. Su diseño es inspirado por los robots de Star Wars. Tercera, curiosidad. Hizo un cameo en la serie Villanos. Cuarta, curiosidad. Es uno de los logos de la serie. La curiosidad. Su primera aparición animada fue en el episodio El Vagón Cuadriculado. Sexta, curiosidad. Su primera aparición animada fue el 5 de agosto de 2019. Séptima, curiosidad. Su primera aparición animada fue en el episodio 1 de la serie Octava, curiosidad. Llevaba 30 años atrapado en el vagón donde Tulip lo encontró. Novena, curiosidad. Fue creado por Owen Denys. Décima, curiosidad. No tiene un género definido.